Tenemos que contarles porque hay más noticias que en el pasado mes de marzo una adolescente de 14 años fue sorprendida en un transporte público por un sujeto que la amenazó y no solamente eso, también abusó sexualmente de ella. Las investigaciones policiales llevaron a la localización y captura del agresor en una parroquia del cantón Ibarra. Hace tres meses empezó la pesadilla para una familia en Tulcán, cuando la pequeña Fernanda, nombre protegido de 14 años, aparentemente fue abusada sexualmente por este individuo de 26. La sonrisa se borró de su rostro, por ello las demostraciones de coraje y dolor por parte de su familia, esperándose haga justicia. La adolescente regresaba a casa cuando fue abordada por este sujeto, quien la amenazó y robó su integridad. Se subió a un autobús, luego de esta persona le intimidó con una arma blanca y en un lugar esta persona abusó en un terreno baldío. Él se pasa de asiento a la parte que está mi hermana, la baja con un cuchillo y apretándole el cuello le dice que se baje y procede a cruzarla de calle y abusa de ella. Las investigaciones por parte de la policía determinaron a que Ángelo C., de 26 años, perfilaba fuera de los colegios, en las paradas de buses, a sus víctimas. Y al verlas sin defensas, procedía a amenazarlas con arma cortopunzante para después abusar sexualmente. Al parecer, actuaba bajo los efectos de las drogas. El ciudadano aparentemente captaba a sus víctimas en las afueras de los colegios y los parques para posterior amedrentarlas y proceder a abusar sexualmente de ellas. Estaba acostumbrado al consumo de licor, al consumo de sustancias sujetas a fiscalización, principalmente en el terminal terrestre. Los gritos de Fernanda quedaron ahogados en el silencio de una calle vacía y oscura. Esa tarde, nadie pudo auxiliar su dolor, mientras este sujeto desató sus miserables instintos en contra de la pequeña. Ella lo único que dice es que miraba solo las calles solas y no había con quién decir ayúdeme. Si alguien no conoce, pongan la denuncia para que sea el peso de la ley. Después del hecho, este sujeto se habría refugiado en el sector de Amuquí, en Ibaburá. Hasta allá llegaron los agentes y lo capturaron. Ahora los familiares esperan que la justicia cumpla con su papel. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.